Sí, boca escuchita y contest, la culi chiburrasca y pop cubano, latinoamericano Desde que nací me enseñaron a tener la boca cerrada No hables y de Cuba tú no sabes nada Yo sé que vives en un cuento de hadas, la calle es mi escuela Y el barrio mi familia llama, ya deje el drama Y buscate una chica que te ama Muy lindo ver a un penco que me aclama La herida se inflama, te tiras y te reviento como rana Ya tú sabes, la calle me llama Me presento, soy la calle, soy el barrio, soy la llave Para abrir todas esas mentes que no entienden que es urgente Es pasión, es dignidad, es la voz de mi ciudad Es mi lema una canción, rap es guerra, sí señor